Bien, muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por el aplauso y la bienvenida. Qué gusto da, sí. Así empieza uno mejor. Si esto se viviera en cada prueba de Fórmula 1, antes de nada te dan un aplauso y eso sería ya espectacular. Ya tenías ya... Ya salgas ganada. Ya sales más motivado, seguro. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero. Porque estamos ahora... Nos queda, pues, yo creo que lo mejor de la temporada. Siempre lo mejor llega al final, queda un cuarto de temporada. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te encuentras tú? Estoy bien, muchas gracias. Hemos tenido ahora un parón de tres semanas, un parón muy parecido al de verano. Algo que nunca antes en la Fórmula 1 había habido porque normalmente está el parón de verano, pero luego ya son casi todos fines de semana seguidos con solo un fin de semana de descanso entre carreras. Y aquí nos han dado, extrañamente, tres fines de semana para recuperar. Y bueno, lo he aprovechado. He estado con la familia, con amigos. Estamos entrenando a tope y preparando estas últimas seis carreras, este último sprint, que vamos a intentar que salga lo mejor posible. Lo importante es quizás terminar y dejar un buen sabor de boca, ¿no? No lo sé ahora lo que uno espera de las últimas seis carreras. La verdad que lo que estás haciendo, lo que has hecho en Ferrari, lo que has conseguido, pues, derrotando a Red Bull, que aquello parecía imposible, me parece que tiene un mérito bárbaro. Y sobre todo, ¿cómo te has jugado la vida, amigo? ¿Cómo has sido capaz? Llegas a Melbourne, llegas a Australia, te pones malo. Dices, oye, es que a mí me gusta mucho esto de montarme en un coche de Fórmula 1. Pero es que me empieza a doler el estómago. ¿Cómo recuerdas esa secuencia y ese episodio? Porque sin duda, si alguien no te quería, a partir de ese momento ya formas parte de la familia de toda España. Sí, bueno, fueron días realmente raros, ¿no? Porque primero con el ataque a appendicitis que me dio en Arabia Saudí, que fue un mal trago, ¿no? Porque primero de todo lo pasas muy mal, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Y luego, pues, tener que perderte una carrera en un año tan importante como en el que estoy en este último año con Ferrari. Y después de lo bien que había iniciado la temporada y, por otro lado, lo raro que estaba siendo el año, sabiendo que me iba de Ferrari y todo lo que había pasado en enero, pues fueron, digamos, dos semanas de recuperación de la appendicitis después de haber perdido esa carrera realmente duras a nivel mental y físico. Y, bueno, la verdad que recuperarme de esa manera y ganar en Australia, pues fue algo único que sí, que fue realmente especial y, vamos, fue una manera perfecta de darle la vuelta a la situación. Oye, y cuando uno se monta en ese coche, después de todo lo que había pasado, con la herida casi abierta, no sé qué sensación tienen. ¿Me estoy jugando a la vida? ¿Me puede pasar algo? ¿O uno ya cuando se pone el casco lo olvida todo? No, es una sensación muy rara porque yo sabía que, obviamente, al 100% no estaba. Sí que me dieron la luz verde, obviamente, los médicos para participar, pero me lo dejaron un poco a mí, a mis sensaciones, ¿no? Y yo, obviamente, pues intenté por todos los medios participar en la carrera de Australia, aunque llegando al viernes sabía que había posibilidades de que me tuviese que volver para casa, ¿no? Me encontraba realmente incómodo, sobre todo las primeras vueltas el viernes, es una sensación muy rara porque, claro, te abren entero por dentro, tienes por dentro todavía los puntos que se deshacen un poco en la piel y en el estómago y poco a poco te vas cogiendo confianza con ello, aunque sabes que eso de ahí todavía se mueve un poco, pero bueno, el caso es que al final me acostumbré un poco a esa sensación. Conduje, hice muy buen fin de semana y al final en uno de mis circuitos favoritos se presentó la oportunidad de ganar y ganamos. Oye, cuando uno vive algo así, hemos conocido esta semana el adiós de Rafa Nadal, que es una referencia para todos, ha dicho Rafa que él se marcha del tenis y se marcha con la cabeza bien alta después de saber que lo ha dado absolutamente todo. Tú lo estás dando todo, nadie puede ponerte una pega, tu padre mira que es exigente, pero cuando ve que el hijo se está jugando la vida, que acaba de ser operado y está ahí, bueno, yo creo que sois ejemplos para los demás. Lo de Rafa yo creo que también es ese adiós, no sé cómo lo valoras tú como compañero deportista, como otro hombre, mucha gente se quiere parecer a ti. ¿Qué opinas del adiós de Rafael? Bueno, pues yo siempre me he querido parecer a Rafa, al final es mi ídolo y mi referente como deportista desde muy pequeño y cuando decidí ser piloto de Fórmula 1 por ahí por el 2004-2005, que todavía tenía 10 años y quería algún día llegar a la Fórmula 1. Tanto mi padre como yo siempre nos pusimos como referencia a Rafa Nadal. ¿Por qué? Pues no solo por el alma que se deja en pista en cada punto, sino también por la actitud y la humildad que tiene fuera de la pista, que es algo que es un ejemplo como deportista. Yo creo que no solo a nivel nacional es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y sí, a mí me dio obviamente mucha pena. Yo creo que a todos nos cayó una lagrimilla con el vídeo cuando empezó a hablar de su madre, de su hermana, de toda su familia y sin ninguna duda para mí uno de los mejores deportistas del mundo y el mejor español. Sin duda, como dices tú, el tema de la familia es algo muy importante para él y para ti yo pensaba que iba a decir que yo me quiero parecer a mi padre, hubiera quedado bien. Digo, porque si acaso luego te dejaba con tu padre y te dice cosas. No, pero mi padre, él ya sabe que él es también obviamente mi referente, mi mentor, comparto todos los momentos de mi vida con él y él ya sabe que tengo una admiración absoluta hacia él pero yo creo que él sabe que al ser mi padre pues que también es necesario tener otros referentes y él siempre ha usado el ejemplo de Rafa y qué mejor referente que un tipo como Rafa que además tengo el placer de conocerle y de compartir de vez en cuando momentos con él y mi padre mismo también lo dice. Somos los dos grandes seguidores y fans de Rafa. Oye, que me ha surgido una pregunta porque tu padre en un momento dado de su vida quiso también ser presidente del Real Madrid. Digo, si Rafa Nadal tú le ves con madera el día de mañana, yo no digo cuando Florentino Pérez quiera, pero que tú te lo imaginas si se cambiaran los estatutos viendo a Rafa Nadal de presidente del Madrid. Yo me lo imagino yendo con mi padre también. Daría buena pareja. Sería una pareja maravillosa. No lo sé, de momento hay que dejárselo a Florentino que suficiente bien lo está haciendo ya y suficiente éxito tiene el equipo, pero si algún día el Madrid necesita un personaje como Rafa o mi padre, estoy seguro que como madridistas igual se lo plantean. Oye, lo que necesita ahora mismo la Fórmula 1 es gente como tú, gente con esos valores y la verdad es que es una delicia tener la oportunidad de charlar contigo. Oye, que Ferrari este año esperábamos siempre un poquito más, siempre se espera más. Podría haber dado más, no sé, ¿qué le ha faltado al equipo? Bueno, Ferrari este año yo creo que ha hecho más o menos un poco lo que tenía que hacer, que era dar un paso adelante. Lo hemos dado, no todo lo grande que nos hubiese gustado. El año pasado fue un año realmente duro. El 2023 fue un año de aprendizaje para todo el equipo. Pero en 2024 pues hemos ganado más carreras, estamos consiguiendo muchos más puntos que el año pasado. El caso es que ha habido de momento dos equipos que la primera mitad de temporada Red Bull fue claramente superior. Esta segunda mitad de temporada McLaren está siendo claramente superior. Y bueno, pues Ferrari está ahí un poco a la expectativa, ¿no? Nunca sin dominar o sin ser los más rápidos en un fin de semana, pero siempre estamos ahí. Y cuando fallan nuestros rivales podemos ganar alguna carrera. El caso es que está claro que hay que seguir mejorando y de aquí a final de año intentaremos ganar otra. Y lo importante, lo ideal, lo maravilloso sería poder despedirse ya que vas a dejar el equipo y por la puerta grande. Imagínate ganando una carrera. Yo creo que ese sería el sueño perfecto a un hombre que ha cumplido un sueño que es estar en la escudería en la que todo niño sueña, ¿no? El día de mañana poder pilotar. Sí, yo creo que no me puedo quejar, ¿no? Al final han sido cuatro años muy bonitos en mi carrera deportiva. El hecho de ser piloto Ferrari durante cuatro años y poder decir que he competido para esta escudería, pero que no solo eso, ¿no? Sino que mis primeras victorias como piloto de Fórmula 1, mis primeros podiums, mis primeras poles, perdón, han llegado como piloto de Ferrari. Es algo que no me voy a olvidar nunca y es un equipo que me ha dado la oportunidad también de ya ser piloto Ferrari para el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, la carrera de un piloto normalmente es bastante larga, así que habrá que ver si nuestros caminos en algún futuro se vuelven a cruzar. Oye, el año que viene ya pensaremos y hablaremos mucho de Williams, naturalmente, pero van a estar ahí Leclerc y Hamilton. No sé qué sensación te da eso, va a ver ahí su morbillo, su cosa, ¿no? Bueno, dos pilotazos que seguro se lo pasan bien de compañeros de equipo. De todas formas, Mati ha dicho, Corriere de la Sera, ha dicho que él no hubiera elegido a Hamilton, que Leclerc es el que tiene el talento. Bueno, yo es que las opiniones de los demás y las cosas, las decisiones que toman otros, yo intento no meterme mucho. Yo obviamente tengo mi opinión propia, pero sí, me la guardo para mí y la compartiremos algún día si quieres una comida o una cena. Desde luego que sí. Oye, lo que sí me gusta es que la gente te admire tanto, porque escuchar a un señor como Flavio Viratore decir, oye, que si yo para el 2026 se quiere venir conmigo para el Alpine, que yo le abro la puerta de par en par. Eso yo creo que tiene que ser bonito para un piloto. Sí, realmente que sí, la verdad que sí, porque sí que desde que se anunció que no continuaba en Ferrari para el 2025, pues sí que he recibido el apoyo y la llamada de mucha gente de la Fórmula 1, de muchos equipos, como ya sabéis, de mucha gente importante y me he sentido sinceramente muy respetado, muy querido por todo el Pado. Y bueno, también es una buena señal, que si no te quieren en un sitio te puedes seguir encontrando otros. Y la verdad que ha sido difícil tomar esa decisión, porque realmente había varias opciones encima de la mesa y había que pensárselo con calma. Oye, dos cosas rápidas y luego quiero que pregunten ellos, porque aquí han llenado lógicamente el auditorio en este centro de Pompidou y son súper fans tuyos, pero tú no te imaginas tú con 62 años, digo porque tienes 30 y tu padre está para debutar ahora mismo. Está para debutar y yo creo que este año va a pelear el Dakar otra vez. Parece que el coche va y se va a dar la oportunidad de pelear otro Dakar e intentar ganarlo, ¿no? Y eso es algo increíble. Yo con 62 sinceramente no tengo ni idea de lo que estaré haciendo. Bueno, tendría que ser un personaje como mi padre, ¿no? Para estar todavía dando saltos por las dunas. Quién sabe, igual soy igual que él o igual de repente me da por probar otras cosas o seguir un poco más vinculado al mundo de la Fórmula 1. Quién sabe, el caso es que tengo un objetivo tan importante ahora mismo en mi cabeza a medio corto plazo, que es ganar un campeonato del mundo, que es que lo que haga con 60 ni me preocupa ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Porque estoy seguro que si consigo ese objetivo a los 60 estaré bastante bien. No, no estaría fenomenal. Bueno, que tenemos aquí, yo rápidamente, si alguien quería preguntar, por favor preguntamos rápido y dejamos marchar a Carlos en esta tarde tan bonita que estamos compartiendo con él. A ver, preguntas, a ver, tenemos aquí, además vienen ya con la gorra de Ferrari y todo, vienen entregados a la causa. Qué bueno. Hombre, por favor, a ver, luego pregunta a las compañeras de Ferrari, venga. Buenas, Carlos, Jorge Hidalgo, encantado. Lo primero que te quiero preguntar es cómo ves la pelea en la Fórmula 1 el año que viene con la posible alianza que va a haber entre Haas y Toyota, sobre todo para la parte, digamos, de los equipos que están un poco más lejos de la cabeza. Gracias. Te prometo que no son periodistas, que han venido a ver siempre. Nada, tranquilo. ¿Qué tal, Jorge? Pues sinceramente yo solo veo buenas noticias al final. Creo que es bueno para la Fórmula 1, creo que todos estos equipos, Haas, Williams, Alpine, yo creo que poco a poco, como habéis visto este año, se están acercando mucho a los equipos de cabeza en clasificación, sobre todo están a menos de medio segundo de los equipos de cabeza y que al final lleguen más marcas como Audi, como Toyota, al final quiere decir que la Fórmula 1 está en un buen momento y en un buen estado. Y si esa batalla por el quinto o cuarto puesto la acaba ganando Toyota, Williams o Audi, el futuro lo dirá. Pero a mí lo que me gustaría es que todas estas escuderías estuviesen cada vez más cerca de poder luchar por victorias y podiums y que la batalla por esas victorias sea cada vez más gente, como ya lo hemos visto este año con Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull, que ya está siendo una categoría bonita. A ver, la compañera de Ferrari que trae el micro, por favor, pregúntale a Carlos. Me llamo Raquel y bueno, este año has sacado tu marca de karts y has empezado como un campeonato para niños aquí en España. ¿Cómo han sido las sensaciones esta primera temporada y de cara a la segunda? Y si piensas ir a alguna de las citas la próxima temporada. Hola Raquel, pues mira, es un proyecto que me ha hecho muchísima ilusión. Yo creo que uno de los días de este año que me acuerdo que ha sido de los más bonitos ha sido el día que vi a todos estos chavales de 6 a 8 años de la categoría de la Academy de la FIA española, de la Federación Española. Me ha hecho muchísima ilusión y fue muy bonito verles y darme cuenta que había mini-joss por el mundo, ¿no? O mini-joss por España. Y realmente cuando les vi con mi mono, con el casco, además me mandan unos vídeos súper graciosos de ellos como corriendo por todos lados que parecen minions, ¿no? Como la peli Minions. Es realmente bonito y es algo que me ha hecho muchísima ilusión y algo que me gustaría seguir apoyando todo lo posible. Obviamente mi calendario, como ya habéis visto, no me permite mucho desplazamiento o asistir siempre a esas carreras, que además este año han coincidido bastante con las de Fórmula 1, pero estoy seguro que ya tengo planificado con mi equipo organizar algún evento, organizar algún evento o carrera para conocernos y vernos y ya está en mi agenda para, no debería decirlo, para finales de este año o para principios del que viene. A ver, dos preguntas rápidas. Tengo un peque aquí con un pelazo buenísimo. ¡Qué maravilla! A ver, ¿cómo te llamas? Antonio, ahora ya el micro. Antonio. Antonio. Te está escuchando Carlos Sáenz, tú verás lo que le preguntas. Sí. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Cuidado, eh, Antonio. ¿Cuántos? Nueve. Nueve años tiene, Carlos, nueve años. ¿Tú con nueve años qué hacías? Yo con nueve años, pues era 2004, 2003, pues era cuando empecé a ver mucho la Fórmula 1 en casa y me despertaba a las cuatro de la mañana para ver el Gran Premio Australia y ver a Fernando. Fíjate, Fernando Alonso, vaya referencia, ¿eh? También. Si es que soy muy bueno, si es que tenemos muy buenos pilotos, amigo. Desde luego que sí. Bueno, pregúntale, por favor. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué prefieres, ganar tu última carrera en Ferrari o ganar alguna carrera en Williams? Uf, qué pregunta más difícil me acabas de hacer. Quizás la pregunta más difícil de escoger, ¿eh? La charla de Carlos Sainz, la charla online, la historia continúa en el centro Pompidou, ya le quedan unos minutitos las dos últimas preguntas que le está haciendo el público. Nos vamos a la plaza de la Constitución, porque ahí se ha celebrado otro encuentro con Sergio Camero.